Ajá, sí, para mi barrio, para mi gente Esto es desfalco, ¿no? Sí Paseo por mi barrio con los botines llenos de barro Saludando a mi gente que me mira por encima del hombro CWG, más que una crew, una familia Aparte de borracheras, penas y alegría Rayadas del día a día, madre, ¿qué sería de mí si no estuvieras encima mía? No me olvido de mi padre y sus consejos, hermanos de sangre Gracias a vuestras caídas me libré de más de un lío Solo de ellos me fío, con el nebri soque desde el principio, tío No importa lo lejos que estemos, el grupo sanguíneo y la raza Siempre orgulloso de lo que somos Presumo de lo que carezco, afrontando los problemas de la vida Siempre cerca de mi rubia cerveza fría Traemos ciego, rayada, fumada De fin de semana, noches abrazando a la almohada Colocón superior, mi flow no es imitador La mierda que destilamos te provoca exceso de sudor Imaginación, no nos hace falta Mira a mi alrededor El ritmo fluye solo en esta habitación Soca los platos, desfalco y negro en el micrófono Prefiero cantar gratis en garitos que en Eurovisión Subo al escenario y el resto dice ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!